Bueno, y aquí en nuestra casa seguimos con una sección que a mí me encanta, que yo siempre la espero toda la semana porque a mí, yo soy como un arquitecto frustrado. Y para hablar sobre la obra del arquitecto Roberto Huicolea, estamos con Luis Darmendrail, arquitecto penquista y bueno, panelista de nuestra casa. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Gracias por el... Sí, evidentemente hay mucha gente que le llama la atención este espacio y que aprende bastante con el tema de la arquitectura, la historia y cómo podemos relacionarnos mejor con la ciudad. Sí, es que es muy entretenido. Lo que nosotros tenemos en las calles y en nuestro diario vivir. Es verdad. Oye Luis, mira, antes de entrar de pleno a la obra de Roberto Huicolea, te quiero preguntar, porque fíjate que en la mañana estuvimos viendo la noticia de que se cortó la luz en gran parte de Concepción, también en San Pedro, no por la misma causa, pero en Concepción propiamente, fue porque una gaviota chocó con un alambrado público, un alambrado que está totalmente expuesto, además en una esquina donde hay un edificio que es casi patrimonial de Concepción. ¿Qué opinas tú acerca de que el cableado de telefonía principalmente esté ahí a la vista? Porque más allá de que genera un peligro para todos los transeúntes que transitan por esa zona, es basura visual finalmente, basura aérea. Claro, bueno, el tema del cableado, por muchas alcaldes y concejales, siempre han dicho que no, que vamos a superar el cableado, que se yo, pero al fin y al cabo es una utopía, es un sueño que está ahí todavía descansando parece. Claro, evidentemente con el tiempo ya no era solamente uno o dos cables, sino que estamos hablando ya de tremendas masas de cable, porque está el de la telefonía, está el de la televisión por cable, hay montones de... Ya hay muchos cables que ni siquiera se utilizan ya. Hay también cables que no se utilizan, cables excedentes. Entonces, claro, es pertinente hacer una limpieza quizás visual. No te miento que igual tiene cierta belleza ver todos los cables de un punto de vista estético. ¿Tú encuentras que es belleza? En algunos puntos sí. ¿Tú crees? Sí. Oye, pero este es como el antipoeta, el anti... o no. Pero, claro, tiene una cierta belleza en cuanto a más bien el tema estético, de ver las composiciones que se generan, pero eso ya es un rollo netamente abstracto, se puede decir. Pero, si hablamos ya de la ciudad y a nivel ya integral, de cómo vemos la ciudad y la contaminación que genera para los mismos edificios, por ejemplo, claro, es un tema. Hay fachadas que se ocultan justamente por los cables. Claro, porque se ven contaminadas, yo creo, por lo menos. Oye, me gustaría hacer una encuesta para que en nuestro Facebook la gente nos opine si encuentran bello los cables o no, porque encuentro que es una opinión harto controversial, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Bueno, en cualquier caso, en Concepción, hay un problema de contaminación visual bastante grande, no solamente con los cables, sino también, por ejemplo, con los letreros. Hay letreros que son grotescamente grandes, que tapan fachadas, que tapan edificios bastante bonitos en el centro. Entonces, sumado a los cables, tienes letreros, tienes grafitis, que también es un tema controversial, polémico, ya que hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero que en cualquier caso es más información que tenemos que digerir todos los días y que no es de la mejor tampoco. Bueno, y entrando de lleno al tema que nos convoca hoy día, que es la obra de Roberto Goycolea, también arquitecto. También arquitecto. Fue un arquitecto, se formó la Universidad Católica, que además tiene doble título, ya que él es constructor y además es arquitecto. Entonces, él siempre ha tenido un dominio de la construcción bastante grande. Ahí teníamos una foto de él en la década del 80, cuando él estaba haciendo clases en la Universidad del Vío Dío. Él fue uno de los cofundadores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Vío Dío. Estamos hablando del año 69, que se junta con otros arquitectos, Alejandro Rodríguez, Augusto Iglesias, Pedro Tagle, Osvaldo Cáceres, e incluso el artista visual Eduardo Meissner, que es bien conocido también acá en Concepción. Y decían fundar esta Escuela de Arquitectura aquí en el sur. ¿Y qué obras podemos ver en nuestras ciudades que son patrimonio finalmente, o son interesantes de saber por qué, precisamente, nacieron del cerebro de Roberto Goycolea? Bueno, Goycolea es Río de Concepción a finales de la década del 50, ya que trabaja con Emilio Duarte, otro arquitecto importante en el plan regulador. Y con ese plan regulador salen obras modernas muy destacadas. Y como oficina de arquitectura Goycolea Duarte, realizan, por ejemplo, estos dos edificios, que son el Analgua y Arauco. El Arauco y el Analgua, que están ubicados en Cochrane con Castellón. Claro. Que son edificios bien interesantes desde el punto de vista geométrico, funcional. Son edificios que rompieron completamente con la imagen urbana que tenía Concepción hasta la década del 50, que era mucho más antigua y una modernidad más o menos tímida. En cambio, acá vemos esta cosa que son los balcones, por ejemplo, los volúmenes que empiezan a aparecer con pequeñas parrillas de madera. Un edificio bastante juguetón, si queremos decir, y en cuanto a la función también. Todos los departamentos son diferentes. Claro. Este edificio está, tengo entendido que está principalmente dedicado a oficina. Lo que sí, las personas que hemos tenido la oportunidad de entrar a este edificio, me parece que las escaleras son bastante oscuras. Son bastante oscuras y en algunos casos luminosas. Y lo interesante de las escaleras es que están expuestas. No hay ventanas. Entonces tú puedes ver inmediatamente el exterior. Y eso es una cualidad bien interesante de la obra de este arquitecto. Cómo se relaciona el exterior con el interior, lo público o lo privado. Y es parte también de ese ideario moderno. Aquí tenemos una vista de las escaleras. ¿Este edificio fue diseñado para hacer oficina o para hacer...? No, es para departamentos. ¿Para habitacional? Para habitacional. El de al lado con el tiempo se ha llenado de oficinas médicas y cosas así. Ahora, si te das cuenta lo bonito de cómo se generan estos juegos de los quebrasoles, que generan sombra, la escalera también que es expuesta, que te genera una geometría totalmente distinta. Y eso arquitectónicamente es rico. Y en Concepción hay pocos ejemplos de este tipo de arquitectura que te den cuenta de eso. Este edificio es bastante bonito. Y no sé en qué año fue diseñado. Este estamos hablando ya del año 1962. Claro, tiene toda la estética sesentera y un cuento. De hecho, Coiscolea es parte de este movimiento de los años 60, que fue la arquitectura mucho más moderna y renovada. Lo que vemos acá es el Colegio Inmaculada Concepción, el edificio que está ubicado en Aníbal Pinto, esquina San Martín. Esta es la ampliación del colegio. El colegio original estaba construido en San Martín, que es el edificio de color café claro, beige. Es pertinente considerar que todo ese edificio va a ser demolido a futuro. El colegio entero de Inmaculada Concepción será intervenido y este edificio moderno que da hacia la calle Aníbal Pinto también va a ser intervenido y parcialmente demolido y se va a instalar un MOLAN. Chuta, bueno, eso... Y esperamos también que no se... Bueno, que se realice ese MOL, que sea una intervención bastante respetuosa con el edificio. Porque si tú ves fotos del colegio Inmaculada, te das cuenta que es un edificio bien interesante, muy futurista respecto a su geometría, la plástica que tiene, estas cosas, las diagonales que van como rompiendo un poco la misma ortogonalidad, la rigidez que tiene un colegio. Esa como visera que se ve arriba, ¿qué es? ¿Qué cosa? ¿Esto de acá? Sí. Este otro espacio, esa es la cubierta de un cuarto piso, que existe más pequeño, claramente. Ahora, esta obra también es de Goiccolea con Duarte y fue muy documentada en su época, fue un ícono de la arquitectura del año 60, muy moderna, muy futurista. Aquí hay unos detalles del colegio. Si te das cuenta cómo están las ventanas dispuestas, si aparecen esas diagonales y esas cosas ya mucho más... Claro. ...cocturistas. Y se nota, por lo menos, en este dibujo, o bueno, en esta obra, que fue pensada con fines de colegio, ¿ah? Sí. Porque, bueno, se nota, ahí me imagino que están las divisiones de la sala, bueno, esa ventana es la típica donde el alumno se asoma a mirar la calle. Claro, claro, y lo bonito también del Colegio Inmaculada es que pasa a configurar una parte importante del centro, o sea, un colegio a cuadras de la plaza, que es también parte de lo que se ha ido perdiendo, esto de que los colegios lo estén sacando del centro penquista. Se están yendo a la periferia. Que, en mi opinión, igual es absurdo, porque al fin y al cabo los niños no van a conocer el centro, no van a tener una relación con la ciudad, sino que los mandan lejos. Claro. Y de la casa al colegio, del colegio a la casa, y no hay tiempo para conocer la ciudad. Es verdad, es verdad, se pierde un poco esa conexión con nuestra ciudad, porque si bien los niños, aunque el colegio esté en la periferia, aunque esté en la ciudad, siempre se van de la casa al colegio, y del colegio a la casa. Exacto. El viaje implica el conocer el entorno. Exactamente, exactamente. Y además de todo eso, bueno, el valor patrimonial que tiene este edificio, junto con otro colegio que es el Chaldegol, que está ubicado en Colo Colo, llegando al parque. También es una obra de Duario y Colea. Mira. Muy parecida en cuanto a la geometría, un poco más vanguardista que tienen estos arquitectos. Me parece como esa solapita que tienen, así como con curva, ¿o no? Claro. Esta, la marquesina, que sobresale del edificio, y llega incluso hasta casi la solera. Es bastante interesante ese gesto también de marcar presencia, o sea que el edificio no solamente esté ceñido como la manzana, sino que también se escape un poco hacia el exterior, hacia el espacio ya mucho más público. El rollo urbano que tienen los edificios, que eso también se extraña un poco en los edificios actualmente. Claro. Cómo me conecto con la calle, cómo dialogo con el peató. Si está lloviendo, yo no tengo por qué ser alumno en el colegio, simplemente me puedo ubicar debajo de la marquesina y me siento guarnecido. Bueno, y el edificio en sí es bastante bonito, y al igual que la Inmaculada, es parte también de ese patrimonio arquitectónico que no está declarado como tal, pero que es también parte importante de nuestra... Pero me parece muy importante, darlo a conocer, porque la gente yo creo que nos está viendo en este momento, la próxima vez que pase por al frente del Colegio Chalde Gol, al frente de la Inmaculada, al frente de este edificio que está en Castellón, va a reconocer esto y le va a dar el valor que se merece, porque finalmente uno valora lo que conoce. Exactamente. Y aparte de esa misma cotidianeidad, de repente no le tomamos el valor o el peso, como este mismo ejemplo de acá, que en mi opinión es el mejor edificio que ha hecho Boycolea, y que es definitivamente uno de los más particulares de Concepción, que en la remodelación catedral. La remodelación catedral es un edificio, es una galería, típica galería penquista, parte de nuestro circuito de galerías, que es increíble cómo se van tejiendo estos pasajes dentro de la manzana, pero que este tiene un valor agregado, que es esta relación de lo expuesto, lo interior con lo exterior. Si te das cuenta, está lleno de balcones por todos lados, tiene una geometría bien también, juguetona, con estos pequeños casetones que van abriéndose entre las ventanas, los locales comerciales, que te generan toda una relación con el peatón también. Claro. O sea, no es un edificio cerrado, al contrario, es un edificio muy expuesto, abierto y muy sincero, en ese sentido, muestra su extensión. Luis, te apuesto que esta fue una de las últimas obras de Boycolea, ¿o no? No, fíjate. No, es que me parecía que sí, ¿sabes por qué? Porque se acercan mucho más a la modernidad que los otros, los otros tenían una pinta mucho más sesentera, como te dije, y este no. Es una buena observación, mira, no fue de las últimas, de que Roberto Boycolea siguió trabajando hasta los 90, pero este fue de las últimas obras modernas que hizo de la onda sesentera, es como el último ejemplo, porque después de los 70 empieza una nueva línea ya postmoderna, que es justamente como tú dices, otra era, otra forma de hacer arquitectura. Y de hecho, esos mismos preceptos modernos tan valiosos que se trabajaban acá, como el exterior, lleno vacío, etc., quedaron un poco relegados en favor de otras cosas. Ya pasaron como de moda, finalmente, ¿no? Claro, pasaron de moda y lamentablemente fue una pérdida, ya que estos edificios te muestran una postura bien firme respecto a una filosofía, una postura de ocupar la ciudad. Para todos quienes andan en el centro de este edificio, véanlo desde otra perspectiva, adentro hay una plaza preciosa. ¿Adentro del edificio? Adentro del edificio hay una, que acá tenemos una foto de lo que yo te decía. Las escaleras, te das cuenta que no están cubiertas. ¿Ahora está reconociendo el edificio? No están encerradas, no están cubiertas, nada, está todo abierto. ¿Y tiene una visión preciosa la catedral? De la catedral, porque la idea era justamente poder remodelar todo el entorno de la catedral, que antiguamente había un colegio Sagrado Corazón, se trasladan, demuelen, y la Concormu, que era una entidad estatal, mitesta con privados, deciden construir la remodelación catedral, que es un edificio bastante interesante en ese punto de vista, que tenga una plaza interior que también se la brinda a los peatones. Claro. O sea, si yo quiero hacer una pausa, voy allá, y si yo hay mucha gente que va a servirse de la colación allá. Claro, y muy importante, por ejemplo, para los locales que están por este lado y por este lado también, que tienen una vista privilegiada, o sea, tener un lugar con vista a esta pequeña placita en medio de la ciudad, debe ser rico, me imagino. Y que la misma arquitectura te brinden, que a través de ese vacío te estemos regalando una plaza, un pulmón verde, por decirlo, adentro de una manzana de Concepción es bastante bonito, pero, claro, tal vez no todos le toman el peso a esa cualidad. Pero por eso es importante repetirlo, lo importante que, oye, Luis, te quería preguntar, ¿la arquitectura pasa igual que en la moda como de vestuario, finalmente, que las modas son rotativas? ¿Pasa eso que vuelven modas antiguas? Claro, o sea, hay elementos que son como, que quedan vigentes por siempre, o sea, siempre vamos a tener que ser puertas, ventanas, qué sé yo. Claro. Ahora, más que moda, es como las condiciones culturales que nos están afectando. En los 60, por ejemplo, era un periodo cultural distinto, en el cual los materiales eran distintos, la política era distinta, la economía también. Ahora estamos en una fase neoliberal, capitalista, global. ¿Y qué implica esto? ¿Que queremos tirar toda la carne a la parrilla? Una cosa así, y también el construir la ciudad a partir del negocio, que eso también es un parte delicada, que ese aspecto nos está condicionando a hacer arquitectura muy utilitaria, carente de identidad, carente de una postura firme como arquitectos, en el cual lo están como dominando, se puede decir, cosas mucho mayores. Y el valor de esta arquitectura que es diferente, que cada obra es distinta y la postura de cada arquitecto también es distinta, también se distancia un poco de la realidad actual. ¿Esta iglesia que vemos también es obra de Roberto Guaycolea? También es obra de Guaycolea, el Santuario María Auxiliadora, que está al lado del Colegio Salesiano. Es una obra bastante discreta para el contexto también moderno que estábamos acostumbrados a ver, pero Guaycolea aquí juega con los planos y las perspectivas, así como que da la ilusión de que esto fuese hacia el interior o que genera estos juegos como de perspectiva, que en realidad es plano, pero es una cualidad bastante interesante, el interior de la iglesia está revestido en madera, Guaycolea fue un arquitecto que desarrolló muchos proyectos con madera también, muy estudioso de la madera, de las perfilerías, las ventanas, las puertas, en el diseño interior también. Que la madera es un material bastante noble, ¿ah? Bastante noble, sí. Y hay arquitectos que la supieron trabajar mejor que otros, o sea, Alejandro Rodríguez, por ejemplo, de cual vamos a hablar, hemos hablado a veces y vamos a hablar más adelante, trabajó muy bien la madera, en este contexto entonces se enteró, ya que todos le tenían un poco de distancia en favor del concreto. Claro, que eran los materiales que como dijimos antes estaban como de moda, eran como los nuevos. Oye, pero Roberto Guaycolea tiene en común siempre ese como angulito que hace en las esquinas o en los techos o en las soleras, que era lo que decía tú. Las marquesinas, las marquesinas y las cubiertas, sí. Guaycolea, es bueno. Es como bien el sello de él, eso. De hecho, claro, y hizo otras obras en las cuales no traje fotos como la aldea OSS, por ejemplo, que también tienen este detalle de las cubiertas, marcar bien las pendientes, las diagonales, ese tipo de aspectos que son bien interesantes. Y bueno, y la arquitectura de Guaycolea también, estamos hablando de miles de metros cuadrados, es un hombre que trabajó durante la década del 50 hasta ya el 2000 aproximadamente. Él ya está retirado, hizo clase hasta tan solo hace dos años atrás en la Universidad de Lidia. Mira, así que bueno, vamos a ver la última fotografía de Roberto Guaycolea. La anterior, es que es muy importante este edificio. Veamos esta. La anterior, si se puede, es muy importante hablar de este edificio en particular que es la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Ya. Guaycolea... Los pastos de la biblioteca. Exactamente. Guaycolea colaboró con Emilio Duarte en la Universidad de Concepción en el empleo regulador en los años 60 y de las últimas obras que hicieron en conjunto de la cual tienen mucho más mano Guaycolea que Duarte es la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Es decir, aquí vemos el proceso de construcción, estas fotos hermosas del archivo fotográfico de la Universidad de Concepción. Cuando se estaba construyendo. Exactamente. Y ahí tú ves todo el tema de la estructura, por ejemplo, con estos cuadritos. ¿Eso se ve si es que uno entra? No recuerdo muy bien, pero ¿eso se ve si uno entra en la biblioteca? Se ve, se ve completamente. Eso te va al aire. Claro. Y en la Biblioteca Central es el edificio típico moderno que tú lo ves de afuera bastante pesado. Sí. Muy, muy como... Imponente. Imponente, claro. Pero por dentro es bastante liviano, espacioso y holgado. Y en el... Y esa es característica muy guaycolea, la loza. Con esta loza casetón que tú ves esos cuadritos que es un sistema estructural bien interesante que guaycolea lo ocupó en la remodelación catedral y también se ocupa acá en la biblioteca. Hoy es un edificio bastante estético en su fachada. Sí. Es bastante interesante como también se generan estos juegos de las cerámicas. Esos son quiebrasoles de cerámica únicos y se ven especialmente para este edificio de color amarillo. Y también las baldosas del primer piso y tienen esos motivos florales que son bastante articulares también. Sí. Las que están ahí como en la pared. Claro. Bueno, y dicho desea de paso la biblioteca también es parte del perímetro que fue declarado Monumento Nacional hace tan solo un par de semanas como por parte del Consejo Monumentos Nacionales que declaró la universidad no toda pero una parte significativa así como monumento. Bueno, la biblioteca ella es un ícono de la universidad y también te designa como la última fase moderna de la misma universidad. Ahí termina la universidad y comienza una nueva hacia el fondo. Claro, ahí comienza ya todo lo que la arquitectura que nosotros reconocemos ahora como contemporánea. Claro, con los edificios sociales, veterinaria, etc. Y el plato que está unos metros más a la izquierda de esta foto y que también compone este conjunto moderno de las obras de Roberto Goicolea. Oye Luis, muchísimas gracias por esta información tan bonita que bueno, ahora toda la gente que nos vio va a poder reconocer Roberto Goicolea gran arquitecto penquista. Sí, que de hecho para que la gente consiga también fue premio nacional de arquitectura 1995. Muy importante. Entonces tenemos varias obras de un premio nacional que está radicado en Concepción que ya no sigue trabajando pero su obra permanece más vigente que nunca y perduran a través del tiempo. Así es. Luis, muchísimas gracias. Sí, no, a ti y un mensaje chiquitito nomás a toda la gente que pone me gusta en Facebook ya van 10.100 estamos llegando a los 10.100 fans así que sigan comentando sigan opinando sigan aportando ¿Cuál es la página? Historia arquitectónica de Concepción y se vienen nuevos campos. Buenísimo Luis así que muchísimas gracias.